Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Te buscas cuando me voy, te extrañas cuando no estoy Dónde sorprende eso de ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Te buscas cuando me voy, te extrañas cuando no estoy Dónde sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento el tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mejor te pasa la luna Entiende lo que siento el tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti ¡Feliz cumpleaños, Eivy! Alcalde, la submoda Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Te buscas cuando me voy, te extrañas cuando no estoy Dónde sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento el tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y esto es... Alcalde, la submoda, la submoda, la submoda Y esto es... África, la submoda Lo que siento al tenerte junto a mi, tu sabes que es así Lo que es pute pasa la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mi, tu sabes que es así Lo que es pute pasa la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mi, tu sabes que es así Lo que es pute pasa la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Este cariño que te regalé Te lo devuelves en este momento En todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos Y es aquí donde le decimos A todas las personitas tóxicas esto, eh ¿De qué pasó? Tú eras tan linda Dos y un ángel Que tú, tú fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? Y esto es Alcalde La Sonora Alcalde La Sonora Este sonido Este cariño que te regalé Te lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Te lo devuelves en este momento ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Y el corazón se marchitó Como tú Y el cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó?